Hola chicos, tenía pensado haber empezado ya con frases normales, y cuando digo normales son de esas que puedes sacar de un libro, son esas que yo estoy construyendo ahora mismo, que son, bueno, no vamos a decir difíciles, interesantes. Pero quiero que antes resolvamos una pequeña cuestión. La cuestión de las formas no personales. Resulta que al verbo le han dicho, al verbo le han dicho, tu papel es estar aquí, en el núcleo del predicado. Que por eso este predicado recibirá tu nombre. Se llamará predicado verbal. Pero eso se lo han dicho a las formas personales. ¿Recuerdas que en nuestro gráfico eran, pues, todas estas? O sea, presente, pretérito imperfecto, tal, tal, pretérito imperfecto. Esto era el indicativo, el subjuntivo, todos estas. Y incluso al imperativo, que también son formas personales. Pero a estas pobres, a las feas, que decíamos, a las formas no personales, les han prohibido estar aquí. Y ellas en venganza ha dicho. Ah, sí. O sea, que no nos dejáis hacer vuestro papel importante de verbos. Pues, en cuanto podamos, haremos otras cosas. Sí, ¿qué podéis hacer si sois verbos? Ah, eso os creéis vosotros. Y entonces, el infinitivo, el uno. El uno. Le encanta hacer de nombre. Al tres, al gerundio, le encanta hacer de adverbio. Perdón. Y al cinco, le encanta hacer de adjetivo. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la sintaxis. Y como solemos ir poquito a poco, empezaremos por el infinitivo, el tratamiento que se le da en la sintaxis al infinitivo. Por supuesto, tiene un uso. Si recuerdas, ¿qué era? Formar parte de una perifrasis verbal que entonces sí que le dejan entrar aquí. Pero como segundón. Ejemplo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a comer. Y aquí tienes al infinitivo que dice, estoy dentro, estoy en el núcleo. Como si fuera una forma personal. Y dice el boy, bueno, bueno, tú das el significado. Pero aquí el que mando soy yo. Porque yo soy el personal. Y entre tú y yo, bueno, y la preposición, formamos un todo al que llamamos perifrasis verbal. O sea, que no te embanezcas de decir que has logrado entrar en el círculo prohibido. Solo entras aquí como perifrasis verbal. Bueno. Entonces él, un poco enfadado, dice, sí, pues bueno, voy a ver si me dedico a hacer de nombre que ahí nadie me dice nada. ¿Eh? Ejemplo. Una frase. Comer fruta por la mañana es muy bueno. Pues mira tú. Verbo personal. Porque este es no personal. Este no puede estar aquí. Es el es. Pero es que el es es copulativo. O sea, que ni siquiera él va a ocupar el puesto del núcleo del predicado. Que aquí lo va a hacer un adjetivo que va completado por este adverbio, por el adverbio muy. Y como el bueno, el adjetivo, es de la gama de los nombres, de la pandilla de los nombres del grupo nominal, pues entonces decimos que todo este predicado no es verbal, que este verbo lo desprecian así olímpicamente al copulativo, sino que es nominal. Esto sería un predicado nominal. Oiga. ¿Y el sujeto qué? El sujeto ha de ser un nombre. Siempre habíamos dicho eso. Aquí es donde el infinitivo se venga. Y dice sí. Pues ahora, ese nombre, ese papel de sustantivo sujeto lo voy a hacer yo. Comer. Señores. Comer es muy bueno. Vale, ya tienes bastante, vale, ya lo has conseguido. Y dice, bueno, bueno, hasta cierto punto sí. Pero es que yo me voy a aprovechar de poder hacer de nombre y de poder hacer de verbo. Aunque no os guste. No entraré aquí, pero tendré complementos como vosotros. Voy a tener complementos directos, indirectos, circunstanciales, de todo tipo. Aunque no esté aquí. Ejemplo. Pues mira. Comer fruta. Claro. No puedo poner al comer un gráfico de círculo que lo confundiría con un nombre. Entonces, para hacer un gráfico distintivo que le distinga, que aún siendo verbo, digamos, que puede hacer funciones de no verbo, sino de nombre, le hemos dedicado un gráfico cuadrado. Hay que coger gráficos sencillitos y que tengan capacidad de poder ser escritos por dentro. Si coges el triángulo queda de masa estrecho. Entonces, con un cuadrado he dicho, vale, vale. Bien. ¿Y el fruta qué sería? Hombre, comer fruta. Comerla. El fruta es un complemento directo. Y dirías tú, ¿y qué pinta aquí un sujeto con un complemento directo? Bueno, pero es que es este sujeto súper especial. Que es capaz de ser verbo y ser nombre. Entonces, como nombre puede ser sujeto. Y como verbo puede tener complementos. Fruta. Pues mira, elige. ¿Dónde quieres poner la fruta? Aquí, aquí, aquí o aquí. Cuatro hojitas. En cualquier sitio, porque sea. Pues mira, aquí mismo. Hacemos un complemento así. Y ponemos. Comer fruta. Sí, sí. Y no te pese. Pon que es complemento directo. Pon que es complemento directo. Y tienes todo este sujeto. Ah, no. Que queda por las mañanas. O sea, que comer por las mañanas. Por las... Que es el gancho preposición. Por las mañanas. Complemento circunstancial de tiempo. Fíjate. O sea, que es un sujeto y sin embargo tiene complemento directo y complemento circunstancial de tiempo. Bien. Pues todo esto forma el grupo de sujeto. Y de todo esto decimos que es... Bueno. Predicamos. Predicamos. Que es muy bueno. El gráfico. Pues mira como quieras. Puedes dejarlo así. O puedes hacer así una... Una rotondita. Que englobe a todo el grupo del sujeto. A veces... A veces. Ya lo veremos. Estas... Eh... Suelen llevar también aquí un qué. Un gancho. Entre el grupo de sujeto. Y el grupo de... Predicado. Haremos unas frases que es como se ven mejor. Otra. Otra. A ver. Eh... Tu hermana prefiere pasear en bici por el parque. Bueno. La poca de arriba. Tu... Hermana... Prefiere pasear en bici por el parque. Bueno. Eh... Verbos. Pasear y prefiere. Y no forma una perifrasis verbal. Eh... Tu puedes preferir vino. Preferir pan. O preferir pasear. Y ahí es donde pasear se nos ha colado por un... Nombre. Entonces. En la proposición principal. Quien estará aquí. El verbo personal. Prefiere... Pregunta. ¿De quién estás hablando? De tu hermana. Pues vale. Tu hermana... Es el... Sujeto. Tu hermana prefiere. ¿Qué prefiere? Complemento directo. Lo prefiere... Pasear. Pero pasear... Es un verbo. Una estructura cuadrada. Lo colocamos así. Eh... Como si estuviera... Encajado. Y aquí ponemos... Y aquí ponemos... Pasear. Es un complemento directo. Ahora, como goza también de las ventajas de ese verbo... Pues mira... ¿Con qué instrumento? En bici. En... Bici. Complemento circunstancial de instrumento. ¿Por dónde? Pues le sacamos aquí el rojita. ¿Por dónde? Por... Por... El... Parque. Complemento circunstancial de... Lugar. Ya está hecha. Por cierto... Me gusta siempre también hacer... La morfología. Porque hemos hecho solo la sintaxis. La sintaxis. ¿Hacer la morfología? Pues con aquel truco que teníamos nosotros... ¿Eh? Que si no... Te has metido en nuestro esquema... Digitalizado. Te recuerdo rápidamente la patata que tenía. El nombre como el uno. El determinante el dos. El pronombre el cuatro. Y el adjetivo el tres. El cinco era el verbo. El pronombre era el seis. Y aquí estaban las preposiciones. Y las conjunciones el ocho. Nombre, determinante, pronombre... Nombre, adjetivo. Y toda esta mitad era la del nombre. Nombre y sus adeptos. Verbo con su pardillo. El verbo con el adverbio. Que se comunicaban por aquí. Si lo recuerdas. Y el siete preposiciones y ocho conjunciones. Entonces, según esto... Tu hermana, tu determinante que es un dos. Hermana un uno. Prefiere un cinco que es verbo. Pasear otro cinco que es verbo. Sí, es verbo. Infinitivo. Pero es verbo. Seguimos. En siete preposición. Bici uno. Uno por siete preposición. El dos determinante artículo. Y parque uno. Y tenemos aquí el paréntesis digitalizado de la morfología de esta frase. Otra. Otra. A ver. Si cogemos el tranquillo. Y dice... Tengo muchas ganas de conseguir el título de enseñar mates en primaria. Ah, bueno. Antes había otra. Acércame las tijeras de cortar pescado. ¿Eh? Acércame las tijeras de cortar pescado. Bien. Verbos. Acerca. Acerca. Es un imperativo. Oye, acerca. Ame. Acerca a mí. Acércame. Cortar. Otro verbo. Pero, por supuesto, el que está en forma personal es este imperativo. Acércame. Complemento indirecto. ¿Eh? ¿Quién? Sujeto elíptico. O tácito, como dicen en otros países. O sobreentendido, también. ¿Eh? Elidido, también. Es que diré estos problemáticos. Ay, señor, como les gusta dar diversas palabras para lo mismo. Dicen que es la riqueza del lenguaje. Sí. Pero cuando tienes que enseñar lenguaje, y especialmente a principiantes, el tener varios nombres para una cosa, como que puede ser un poquito peor, que mejor. En fin, acércame, ¿qué cosa? Las tijeras, complemento directo. Las tijeras. Y ahora, podríamos decir, las tijeras de Carlos. Complemento nominal. Las tijeras amarillas, que sería adjetivo. Las tijeras de acero inoxidable, sería otro complemento nominal. Pues no, no metemos un nombre, metemos un infinitivo. Y decimos, las tijeras de cortar, y este será el complemento nominal, que para distinguirlo de aposición, que no tenía preposiciones, lo poníamos con preposición. De cortar, ¿qué? Pescado. Y pescado, será complemento directo, ¿de quién? Del cortar. No es complemento directo de la cerca. Porque yo no te estoy diciendo que me acerques el pescado. No. ¿Te das cuenta? Yo estoy diciendo que acércame las tijeras. Y para especificarte, ¿qué tijeras? Las complemento. El sentido de tijeras, ¿eh? La especifico. Y digo, las tijeras de cortar pescado. O sea, que aquí tienes ya... Hemos visto sujetos... Hemos visto infinitivos que podían hacer sujetos. Hemos infinitivos que podían hacer complemento directos. Y estamos viendo ahora infinitivos que pueden hacer de complemento nominales. De complementos nominales. Vamos. Todo lo que puede hacer el nombre. Y es que se ha metido tanto en su nuevo papel de nombre que es capaz de hacer todo lo que hace el nombre. Bueno. Tanto es así que... Incluso a... Yendo por ahí de parranda con el nombre, ha aprendido sus hábitos y sus trucos y sus maneras. Y dice, oye, tú de naranja puedes hacer el plural y poner naranjas. ¿Y por qué yo que quiero ser como tú? Ejemplo, el verbo andar. No puedo decir andares. Y tanto que puede. Puede y lo hace. Oye, ¿qué andares más bonitos tiene esa persona? ¿Te has dado cuenta? O sea, un infinitivo que por parecerse tanto, quererse parecerse tanto al nombre, hasta se pone en plural. Otro, el querer. Ay, los quereres de fulano. Otro verbo también que se suele sustantivar. Digo, perdón. Que se suele coger. Pues el deber. Uy. Y por cierto. Y bien que lo sabes tú. Porque cuando dices, mamá, ya he hecho los deberes, ¿has caído en la cuenta de que esto es el plural del infinitivo deber? A ver, pues mira, una cosa más. La siguiente frase. A ver, es que tengo bastantes, pero no quiero atiborarte de frases. Ahora, voy a coger una, ya que estamos con complejas. ¿Eh? Cuando tengas edad de conducir, te compraré. Madre, a ver. Y además esta te gustará a ti. Cuando tengas edad de conducir, te compraré. Una moto. El sueño de todo niño. Una moto de trial. Para que vayas. Debe vivir en el campo. Para que vayas. Al monte. A por leña. De. Quemar. A por leña de quemar. Leña buena de quemar. Leña de quemar. Bueno. ¿Y qué haríamos con todo esto? Pues vamos a subrayar primero los verbos. Tengas. Conducir. Compraré. Vayas. Y quemar. Jolín. Sí que hay verbos. Bueno. Pero en forma personal. Es decir. Aspirantes. A estar en el núcleo del predicado. Serían. Tengas. Y vayas. ¿Eh? No. Y compraré. O sea. Tres. Tengas. Vayas. Y compraré. La importante aquí. ¿Eh? La que no depende de los demás. Es decir. Y yo te compraré. Y lo demás son circunstancias. Que. ¿Para qué te compraré? Para que vayas. ¿Cuándo te compraré? Cuando tengas edad. Pero el compraré. Es más sólido. Más importante. No depende de los otros. Entonces. Lo coges aquí. Y pones. Compraré. Sujeto. Elíptico. Lo hago yo. Yo. Yo compraré. Sí, sí. Yo lo compraré. ¿Eh? Así que. Sujeto elíptico. Que lo ponemos así. Yo. ¿Para quién lo compraré? Para el T. Complemento. Indirecto. Que lo pongo aquí. Pequeñito. Para que quede sitio. Para todo lo demás. ¿Y qué te voy a comprar? Una moto de trial. Una moto. Que es el complemento. Directo. ¿Qué moto? Complemento. Nominal. Con preposición. De. Trial. Y ahora hay un cuándo. Y hay un para qué. Vamos a empezar con el cuándo. Bueno. Pues el cuándo. El cuándo es una conjunción. Cuando tengas edad de conducir. Atento. Te lo voy a sacar aquí. El gancho. Cuando. Cuando. Verbo. Tengas. Sujeto de este verbo. Elíptico. Tú. Cuando tú tengas. ¿Qué cosa? Edad. Complemento directo. Edad. ¿Qué edad? Edad de mayor. Edad de adulto. No. Edad de conducir. Bueno. Pues ese. De conducir. Que es un verbo en infinitivo. Lo ponemos así con el cuadrado. Para que se distinga rápidamente. Y es un complemento nominal. De edad. Complemento nominal. Con preposición. ¿De quién? De. Con. Du. C. Si te das cuenta. Hasta ahora tenemos. Yo te compraré una moto de trial cuando tengas. Cuando tú tengas edad de conducir. Y ahora. ¿Para qué te la compraré? Hombre. Para algo. Aquí. Otro embarazo. ¿Eh? Tiene mellizos. Y tiene también un gancho. Una locución conjuntiva. Que es para qué. ¿Para qué? ¿Vayas? Sujeto delíptico. Tú. ¿Vayas? ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. Al monte. ¿Eh? ¿A por qué? ¿O para qué? ¿Eh? Que sería un complemento circunstancial de finalidad. Vayas a por leña. Que en realidad sería vayas a traer leña o vayas a cortar leña. ¿Eh? Que ahí habría o podríamos admitir un verbo elíptico. Pero mejor no meternos ya. En caso. Vayas a por leña. A por leña. A por leña. ¿Qué leña? No una leña cualquiera. No. Leña de quemar. Y aquí es donde viene el otro infinitivo que hace de complemento. Esta sería, hemos dicho, un complemento circunstancial de finalidad. ¿Eh? Y de cortar que es un complemento nominal de A por leña. Complemento nominal con deposición. Mira qué cosas más bonitas hacemos. No, no. No es que la haya hecho ahí en la pizarra. La hemos hecho antes aquí, en el cerebro. Estas son las estructuras que hacemos al hablar. Sí, sí. Estas. Uf. Y las hay muchísimas más complicadas, como podrás observar. Más adelante. ¿Eh? Bueno. A ver. Te voy a hacer aquí la morfología. ¿Cuándo conjunción? Que sería un ocho. Tengas un verbo cinco. Edad un uno. De un siete. Conducir un cinco verbo. Te pronombre cuatro. Compraré verbo cinco. Una. Dos determinante artículo. Moto una. De siete. Trial uno. Para siete. Aquí me he comido el para qué. Para qué. El siete. El que es una conjunción, pero que forma todo ello una conjunción, digo, perdón, una locución, locución conjuntiva, es decir, una locución, una L ocho, que son de dos palabras, el para y el que. El para y el que, el para y el que, que forman una locución conjuntiva, el siete y el ocho. Esto ya lo aclararemos más. Esto ya lo aclararemos más. Vallas es un cinco. Al es un artículo contrato formado por una preposición a y un determinante artículo el. Por eso que lo podemos poner siete, dos. Siete, dos. Porque si ponemos setenta y dos va a haber mucho lío. Y así esto sería el artículo contrato. Al monte uno a siete por siete leña uno de siete quemar cinco. Todo esto sería la morfología de esta frase. Tenía tres más, pero claro, ya estarás sudando y dirás, ¿qué rollo? ¿Seré capaz de hacer todo esto yo? Oye, inténtalo. Ponte la frase en un papelito y empieza a hacerla. No esta, las anteriores también. Venga, hasta luego.